El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme a grito yanqui gong Presidente Obama, le queremos dar, le queremos decir, no dar, le queremos decir que se atenga a las consecuencias del pueblo venezolano, de las mujeres venezolanas que tenemos ovario, los hombres venezolanos que tienen, usted sabe lo que quizás usted no tiene que le sobran aquí a los hombres venezolanos, Venezuela está rastreada con esta revolución con el comandante Maduro presidente, un presidente constitucional que fue Venezuela fueron los chavistas, los revolucionarios que lo pusimos allí y estará ahí hasta cuando nosotros nos dé la gana nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frío nos dejó esta revolución, no se ha ido, no está en presencia no está en físico, pero sí está presente en nuestros corazones y aquí en Venezuela está presente Hugo Rafael Chávez Frío y por él y por Maduro y por el pueblo venezolano lucharemos las mujeres socialistas revolucionarias de Venezuela que estaremos siempre con rodillas en tierra para defender esta patria, aténgase las consecuencias, Obama